Música Pasan las horas rozando la locura, preso de mi poesía Mucho altibajo, poca llanura, soy ladrón y policía Caen las gotas sin previo aviso, viniendo del más allá De un inconsciente ya inmanejable, que no me deja vivir en paz Música De a poco oxidan esta armadura difícil de abandonar Tengo una cita conmigo, que no me animo a afrontar Estoy tan lejos de mí, que no alcanzo a ver mi esencia Pobre de vos, hoja en llamas, te descargo mi paciencia En el juicio de los muertos frente a Osiris, mi corazón rompería la balanza Y sin embargo no consigo darme cuenta Que fantasmas dan a luz mi desconfianza Pero prometo a más nadie que a mí mismo Triunfar de nuevo en este juego apasionado Y el día que ya no le tema a los abismos Agradecer a quien estuve siempre al lado No quiero cantar victoria Por describir lo que siento Si en mi estado, tras la gloria Y en un terrible momento Y a vos, canción de ira y esperanza Prometo no abandonarte Yo también tengo un nudo en la panza Por no poder liberarte Pero al menos por ahora Tu lugar es un cajón Porque es falta de respeto Cantarte sin emoción Y este intruso que hay en mí No te merece cantar Y te merece alguien más grande Capaz de inmortalizarte En el juicio de los muertos Frente a Osiris Mi corazón rompería la balanza Y sin embargo no consigo darme cuenta Que fantasmas dan a luz mi desconfianza Pero prometo a más nadie Que a mí mismo Triunfar de nuevo en este juego apasionado Y el día que ya no le tema a los abismos Agradecer a quien estuve siempre al lado En el juicio de los muertos En el juicio de los muertos